¡Gracias! 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 En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Señor, te alabamos sin cesar, porque todos los discones de moda admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de su cuerpo y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu plemencia para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del Espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre vosotros. Amén. Alright. Joder,fach. Ok, joder, aquí hemos empezado, siempre la que la gente gusta ser los futbolistas, de las creaciones de futbol, de las cuales, que había habido antes y sobre todo la gente que les gusta fútbol, principalmente está pensando siempre en el campo del fútbol y siempre en el campo del fútbol. Esa es la reivindicación que hay del fútbol aquí en Teambleque. Y bueno, es una hoja que estamos viendo y empezamos por el vestuario. Dentro de ver esto y de tener cada vez más claro que hay que hacer algo con el campo del fútbol, pues empezamos y cogimos la oportunidad hasta que nos dio la Diputación para hacer una planta de Teambleque y la implantamos aquí en la planta de Teambleque para formar los vestuarios. Y la verdad es que por lo menos queda de una manera más digna que antes, porque antes estaba demasiado viejo. Entonces bueno, hemos empezado con esto y seguiremos con todo lo que nos queda que haya planta de Teambleque. Tiene que crecerle por el mundo, o sea, como sea. O nos sale pintado, quizámos. Vamos de ver, carácter, a ver cómo sale. Sobre todo con la gente que viene detrás. Nosotros nos quedan pocos años, nosotros sobre todo. Pero la gente que viene detrás hay que sentar. Con los chicos, con los chicos. Bueno, pues nada, por mi parte como presidente, no podemos, por lo mismo de una parte pequeña, pues agradecer al dictamenco este esfuerzo que ha hecho. Y nada, seguir, que sigamos con la misma ilusión del equipo, del veterano, y que si se puede ponerse el centro constante posible para jugar. Para que estemos más y para que las nuevas generaciones sigan. Y para que a la caída nos ha faltado más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por todas las autoridades y a todo el equipo. Y bueno, por la continuación, aquí detrás vamos a tomar un vino español y una prínica, ¿vale? Muy bien, presidente. A ver si aprendéis, ¿cómo se habla? A ver si aprendéis. 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 A ver si ti aprendéis. A ver si aprendéis que aprendéis que aprendéis canciones. A ver si tu miro ha sido mudada. Ahora lo voy a visitar. Se han abierto con la ducha. Y es que hay que estar a la salida. No hay que seguir, que seguir. No hay que seguir. No hay que seguir. Ahí lo voy a ir. Mi gusto. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que para el verano que viene la tarta! ¡Eeeeh! ¡A la vento fecha ya para que se cañen! Yo lo único que me la puedo arrastrar a... ...a de tu salida. ¡Vamos! ¡Vamos! En el medio de la venta. 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 El primer que va a tener miedo. ¿Es cuando traigo el cojo antes? Ya está ahí. ¿No lo hace? Bien, ¿es cuando traigo el cojo antes? Si. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.